Porque se habla de 91 personas fallecidas y esto tiene que ver con el balance de los incendios que azotaron Grecia este mes. 25 personas continúan desaparecidas. Esto es terrible, la imagen de la gente refugiándose en el mar por los incendios y esperando la asistencia, por supuesto, ¿no? Claro, pero además es verdaderamente desesperante porque se te complica incluso para respirar por los gases. Se habla de la primera vez que la partida de los desaparecidos es sistematizada. Algunos de los desaparecidos pueden estar entre las 28 víctimas cuyos cuerpos fueron examinados en estas últimas horas. Varios niños han encarnado el rostro de esta tragedia incluyendo de una gemela de 9 años, un bebé de 6 meses, unos hermanos de 11 y 13 años y otra menor también de 13 años. Hasta ahora se habla de cuatro extranjeros que han sido identificados, incluyendo un joven irlandés que estaba de luna de miel en ese lugar. No, son impactantes las imágenes verdaderamente, ¿no? Es el balance de lo que está sucediendo en Grecia, lo que viene sucediendo en Grecia. Se habla de 91 personas fallecidas después de estos devastadores incendios.